El doctor Marcelo Rodríguez, director de su consultora, de enorme prestigio. Marcelo, bienvenido. Ignacio Riverol saluda. Buenos días. ¿Cómo estás? Nacho, buen día. Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Lo mismo. Bien, Marcelo. Bueno, no sé por dónde empezar. Porque, mira, te empiezo con una cosa pequeña. Yo soy paciente del hospital hospital porque me operé de la cadera el año pasado. Y así recibo a la tarde-noche una nota muy conceptosa de un hospital ejemplar en el país. Al que yo ya había notado un poquito desbordado el año pasado, pacientes. Es decir, por el hospital, recordemos, recibe a todo el mundo. ¿Por qué? Porque por seis meses nos mandan una nota explicando que por la situación no llegan a cubrir los gatos. Este es un manejo virtuoso, el hospital, que además es universitario. Y arancelan todo, arancelan. La visita al médico, sí, de externos, las cirugías con y sin internación, hemodinamia, sí. Tienen que arancelar porque no dan más. Esto es un gran hospital argentino. Uno de los pocos monitoreos por la sociedad americana de monitoreos de hospitales. Es un ejemplo de a dónde han llegado, por ejemplo, la salud pública y privada. Un ejemplo de cómo está la economía, ¿no? El punto desesperante en el cual nos encontramos. Mira, juro a los oyentes que esto no estaba preparado, pero yo estoy arrancando ahora a 9.30 una conferencia. Yo hace muchos años doy un sitio de actualización impositiva. Me están esperando a los 9.90 colegas. Y lo que voy a comentar a priori, más allá de una serie de novedades técnicas que tengo que instruir, es casualmente lo que vos me estás comentando. Comentando, anoche un colega amigo lo mandó a uno de los chats. Esto yo siempre lo comento en la facultad de los alumnos. Argentina es un país donde por la salud vos pagás tres veces. En primer lugar pagás con los impuestos, que posiblemente los impuestos financian al Estado para poder prestar, por ejemplo, el servicio de salud. Como el servicio de salud no te lo presta el Estado, tenés que pagar una prepaga. Hay una familia tipo que tiene, por ejemplo, unos de 3 días, se está pagando casi 200.000 pesos mensuales. Y como esto no es suficiente para el prestador, tenés que pagar un copago. Yo estoy frente ahora a esa notificación que vos me decías, dice cirugías ambulatorias 15.000, internación 20.000, parces, cesárea 20.000, endoscopía caro, 3.000 la visita, y a partir del 18 de septiembre, consulta de emergencia 4.000 pesos. Esto ya lo estamos viviendo. Si vos querés tomar un turno hoy con un prestador que te atienda por hoy, o por su inmédita, te da turno para marzo del año 2024. En consecuencia, bueno, ok, entonces te atiendo privado. Bueno, pagar la consulta 10.000 pesos y te atiende a la tarde. Este, bueno, este es el Estado presente que tenemos en Argentina. Este es el Estado presente que te hace pagar 3 veces sobre una prestación que como no te puede dar, bueno, estamos así como vos lo estás describiendo. Esto ya llegó a una instancia, te diría, de no retorno. Qué penoso, con médicos que se van a hacer guardia, por ejemplo, en Mendoza, Chile, para mejor el fin de semana, hospitales pediátricos sin médicos, vacantes, por ejemplo, en el Gielso, a mí 25 vacantes, fueron a más que 8. Es decir, tenemos una situación, y además, bueno, la inflación, y entonces a mí me sorprende, bueno, porque más es competitivo, más es competitivo, pero muchachos, ¿qué estamos mirando? Estamos viendo otra película nosotros, me parece. Sí, a ver, lo mío no es la política, naturalmente, pero soy un observador atento de cómo es la situación. A ver, para que nos están escuchando, alcancen a entender de lo que estamos hablando. Una de las cuestiones que tengo que comentar ahora, 9 y media, están referidas, por ejemplo, a este bono que se le va a dar a los asalariados, que en realidad no lo da el Estado, sino que lo van a dar todas las empresas. Claro. Y ayer sale del boletín oficial una resolución del Ministerio de Trabajo que viene de alguna manera a reglamentar la metodología que hay que adoptar para el pago. Y los considerando la norma, te dicen que ante la reciente devaluación del peso nacional frente al dólar estadounidense, se produjo un incremento de la presión inflacionaria y el Poder Ejecutivo Nacional con el firme propósito de impulsar el desarrollo productivo y la mejora de los ingresos reales de la aprobación porque va echando los segmentos de mayor grado, etcétera, etcétera. Esto es un relato que, digamos, ¿quién se cree que esto es impulsado por el Poder Ejecutivo? Es una medida desesperada porque la gente va al supermercado y lo aumentó todo un 50%. Y aparte, esto no es un esfuerzo que hace el Estado, sino que el esfuerzo lo hacen los empresarios, las empresas que tienen que pagar este bono, que supone que sea cuenta de una mayor remuneración, pero son medidas reactivas ante una situación extremadamente compleja que todos estamos padeciendo lamentablemente. La última, después te dije esta importante reunión que va a ser, me imagino, va a estar interesantísima y te van a bombardear la última. Ya se conocieron a ser estimaciones, por ejemplo, de fundaciones, consultoras sobre el incremento de esos precios minoristas en agosto. Y ya da 10, 11, inclusive punta a punta, 31, 31, 13. ¿Cómo ves eso? Mirá, lo que pasa es que el impacto inflacionario que tienen las medidas que se han adoptado durante todo este tiempo, donde se financió el Estado por la emisión monetaria y hemos comprobado finalmente, empíricamente, que la emisión monetaria cuando pretende financiar al Estado finalmente va a generar inflación. Y cuando, el domingo pasado, yo escuchaba todas las medidas que iba a adoptar, que finalmente se van plasmando en decretos el Poder Ejecutivo, y que ello tiene un incremento de alrededor de 500.000 millones de pesos de gasto público más el índice del 0,5% del incremento del PBI, esto es un indicio de que se va a seguir con la emisión monetaria y esto sigue echándole nafta al fuego. El impacto en agosto, bueno, ahí están los precios cuidados, hay medidas de dosificación, tanto para lo que será el índice de agosto, que comparto que las consultoras plantean eso, en septiembre va a ser mucho superior, pero claro, cuando se informe el índice de septiembre vamos a estar, digamos, a pocos días de las elecciones que ahí jugamos por los puntos, digamos, ese es el matanata que estamos esperando, y bueno, ahí el votante va a tener que tomar conocimiento de qué decisión adoptar. En lo que respecta a nosotros como profesionales en frances económicas, una de las cuestiones que voy a plantear ahora es cómo habrá de impactar esto, por ejemplo, en las empresas, no en el devenir de cómo paliar esta difícil situación, sino del punto de vista fiscal, porque no es gratis tener una inflación del 180%, como presumiblemente va a ser este año, atento a que el posicionamiento que puede tener frente a sus números implicará que tal vez si está fuertemente endeudada, aunque parezca absurdo lo que voy a decir, si vos estabas fuertemente endeudado al principio del ejercicio, eso implica que estás expuesto a la inflación, que le vas a ganar la inflación y probablemente tengas que pagar una montaña de impuestos por esa situación técnica que hoy la ley plantea. Entonces, los profesionales en una económica estamos un paso adelante viendo el impacto que esto va a traer no tan solo en el devenir de la compañía, sino en el impacto fiscal. Toda una gran distorsión, toda una gran problemática en un país donde realmente esta situación hace que se ha transformado y hace tiempo en un país muy difícil de sobrellevar, muy difícil de habitar. Y no hemos hablado del frente externo, que las empresas no tienen insumos, no pueden importar, no pueden pagar. Es decir, yo tengo gente que están parados. Pero Germán se estuvo generoso, ¿viste? Dijo que para las pymes industriales reabrirán importación, pero yo no sé. ¿Qué pasa es que esos mensajes quedan, digamos, para la tribuna y yo te puedo asegurar que te doy nombre y apellido de empresas que yo atiendo que son marcas reconocidas y te puedo asegurar que no pueden importar porque tienen todo el circuito de importación parado y tienen una deuda monumental al exterior, están perdiendo contratos que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo han suscrito desde hace muchos años y hoy no pueden pagar porque no hay disponibilidad de recursos en el Banco Central. Esa es la verdad. Yo te agradezco enormemente, Marcelo, por tu gentileza, una mañana pasaría a durar ahora, pero yo me quedo ayer, Melco, tuvo un muy buen mensaje en Córdoba, en la Mediterránea, cuando lo presentó Patricia, pero me quedé con algo, vos lo conocés muy bien, sabés, el rigor que tiene, dijo, el programa es cumplible, posible, realizable, pero, dijo, lo que hemos visto es que todos los problemas tienen solución. Ahora, claro, el tema es con qué receta vas a enfocar los problemas del futuro de la Argentina, que son ya presentes, la famosa bomba que iba a explotar y se explotó. Yo creo que ya explotó, yo creo que explotó y las decisiones que hay que tomar tienen que venir de la mano, de un marco muy rígido, muy riguroso, de parámetros, de paradigmas que hay que cumplir, el gobierno que gane las elecciones tiene que tener la suficiente anuencia popular para llevar adelante esas decisiones, no va a ser para el aguante, como dice la tribuna, para el aguante. Sí, hay que aguantar los trapos porque de otra forma el conflicto va a surgir y fundamentalmente quédense con este mensaje de qué manera se va a seguir financiando el Estado argentino, es decir, acá no hay espejo de color, seguís emitiendo o aumentás los impuestos a los que presumiblemente tienen todavía una capacidad de pago o recibís un préstamo externo. no hay otra alternativa, no hay otra chance, en consecuencia cuando los políticos, los economistas hablan y dicen y que va a ser este, aquello, bueno, díganme de qué manera vas a traccionar esto, máximo y bajo la inferencia de que nadie, salvo uno de los candidatos que veremos cómo lo lleva prácticamente al mente, va a decidir certeramente reducir el gasto. El gasto en algunos sectores es inelástico porque la jubilación y los salarios de los empleados públicos es inelástico, en consecuencia bajar rápidamente el gasto es complejo, entonces, bueno, ¿de dónde se van a generar los recursos? Hace ya mucho tiempo que se está financiando con emisión monetaria y fíjate de dónde llegamos. Marcelo, sos un capo, juro que no habíamos hablado de la otra pero es impactante, a mí me interesa mucho eso porque es un especial de excelencia, fíjate cómo deben estar para pedir por 6 meses ese bono, te agradezco mucho, buenas noches muy fuertes, salud para todos los colegas en el seminario de esta mañana y buen fin de semana para vos, gracias, las horas como siempre. Un abrazo, Nacho, gracias por el llamado, un fin de semana, un capo, igualmente, Marcelo Rodríguez, editor de su consultor, un capo, un hombre enorme, además un gran profesor universitario, un consultor, un hombre asesor de decenas de empresas.